Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo la verdad me siento un poquito rara hablando, además de que estoy hablando bajito porque son las 12, pero bueno, ese no es el caso. Bueno, maricitos, como saben, yo normalmente no uso TikTok para subir nada hablando o de mi vida, pero decidí que ya era como justo y necesario porque he visto muchos videos así como de get ready with me y la verdad es que se me antoja mucho hacerlo. Yo normalmente subo videos a mi cuenta principal, pero bailando, entonces pues no me conocen como tanto y ahorita que me estaba maquillando me voy a hacer el delineado de mariposa. Perdón si se escucharon a mi voz, pero siento que la estoy bajando porque como les digo, ya es tarde. Pero bueno, el punto es que me voy a hacer el delineado y siento, sentí que era buena idea como que mi primer video fuera así, como un... no sé si decirle tutorial, pero les voy a mostrar cómo me lo hago. La verdad es que está muy fácil y pues espero que les guste, que les guste tenerme por acá también. Y ustedes díganme, si quieren que hable así, más bajito, en susurro, o con mi voz normal que es mucho más alta. Yo estoy avienta, pero bueno. Vamos a comenzar, les voy a mostrar qué es lo que hago primero. Ahorita ya estoy maquillada, menos de los ojos. Ok, yo lo que normalmente hago antes de maquillarme, bueno, antes cuando no sabía cómo hacerlo también, lo que hacía era, antes de ponerme la base de dientes, de ponerme el polvo, como... a una guía, un trazo antes de cualquier cosa. Pero ahorita como ya tengo más práctica, se puede decir, lo hago ya cuando tengo el maquillaje y el polvo. Pero igual, si ustedes no tienen como mucha práctica o si no usan maquillaje, pues lo pueden hacer. Sin necesidad de ponerse el maquillaje. Bueno, yo normalmente utilizo un lápiz café, pero pueden utilizar uno blanco. O sea, entre más clarito, mejor, pero que sí se vea. O sea, tampoco se van a poner uno transparente. O sea, sé que no existe, pero lo más clarito que se pueda para que cuando se ponga en el delineador negro, no se vea. Yo tengo estos dos. Normalmente siempre utilizo este café, pero también pueden usar como uno nude. Este es el que a veces me pongo en los labios. Pero les digo, yo normalmente siempre utilizo este café. Nada más que este no me encanta porque es como muy... Bastoso. No sé, pero como que se traba cuando... Cuando lo pasas. A diferencia de este, supongo que porque es para labios. Y este es para... Las cejas. O los ojos, no sé. No sé muy bien. Pero en esta ocasión voy a utilizar este que está muy cremosito. Y... Pues, clarito. Entre comillas, ¿verdad? Si está un poquito fuerte, por eso es como más fácil de utilizarse. Ok. Los acerqué un poquito más para que me vean más de cerca. Pero no sé si yo me alcancé a ver por qué. A donde cuenta está el tocador. Y el espejo está un poquito retirado. Pero no sé si me pongo de pronto un espejo. Les tapé. Para verme más de cerca. Y es que a mí algo que me pasa... No sé si... Ustedes también. Porque pues no. No todas las personas que me ven graban videos. Pero... Ajá. A mí algo que me pasa... Es que... Cuando... Puedo hacerme este delineado... Así de lejos, perfecto. Pero cuando lo estoy haciendo frente a la cámara... No sé qué me pasa. Pero como que... La mano me tiembla más de lo... De lo normal. Como que me pongo nerviosa. Como si me estuvieran viendo en tiempo real. No sé por qué me pasa, pero me pasa. Ok. Vamos a comenzar. Guarda el silencio. Bueno. Antes me lo hacía como un poquito más complicado. Pero... De repente... Pues lo cambié. Para hacerlo más fácil. Y nada más es... Ah. Desde aquí. Uy. El problema es que está... Muy ancho. A ver. Espero que me salga. Lo pueden hacer viéndose como... De frente al espejo. Porque si yo hago esto... Siento que me sale menos. A ver. Es como por aquí. Y de aquí. Como casi a la ceja. Pero no llegando hasta la ceja. Y luego... Bajan. Aquí. Y de aquí. Hacen como... Un circulito. En realidad nunca me han quedado... Iguales. Ay. Creo que no se ve por la iluminación que tengo. Pero... Más o menos. Voy a hacer el de este lado. Y... Ahorita vuelvo. No se ve. Creo que si era muy clarito. La verdad es que... Nunca me han quedado simétricos. Pero pues... No es como que se note mucho. Al menos no. Las personas que... Que me lo han visto. Pues no. No lo notan. Y ok. Yo pensé que no se veía tanto. Porque... La iluminación es como muy... Amarilla. Pero no. En el espejo tampoco se nota. Si me acerco. O sí. Pero nada más es como un... Una guía. Para que no salga... Derecho. Antes yo lo hacía con un delineador de plumón. Pero ahorita no tengo. Ahorita solamente tengo... Delineador líquido de prosa. Y la verdad es que también me... Me gusta como queda. Y es que tengo dos. Ya encontré uno. Pero... Este es el más viejito. Y se ve como menos presentable por esto de acá. Ahí no encontré el otro. No sé si lo he puesto. Y es que aparte como tengo... Diferentes máscaras de pestaña de prosa. Y como pues casi todos tienen el ojo. Aquí en la... En la bolsita de maquillaje. Se confunden. Y por eso me cuesta mucho trabajo encontrarlos. Bueno. Ya lo encontré. Con este. Lo que vamos a hacer es... Seguir el patrón que ya hicimos antes. Y... Ahorita les enseño. Es que yo no sabía que eran tan poquitos minutos. Ya llevo casi siete. Entonces déjenme me apuro. Y les muestro. Listo, amorcitos. No sé si se dan cuenta. Pero como que... Hasta mi mirada cambió. Ah bueno, según yo. Y eso que todavía no está terminado. Después de haber hecho como... Esto con el delineador. Vamos a... Reginar esto. Y esto. Con tu sombra de tu color favorito. Yo siempre la he hecho con... Sombra turquesa. Pero la puedes hacer pues con la sombra que más te guste. A mí me encanta mucho como se ve el turquesa. O el verde agua. Pero la puedes hacer con cualquiera. Una vez me la hice con uno de color lila. Pero no me encantó. Como que el ojo se veía pelón. Pero con el turquesa se ve muy lindo. Ahorita les muestro. Tengo dos paletas. No sé cuál voy a utilizar. ¿Por qué tengo esta? Puede ser este. Porque la que normalmente siempre utilizo no tengo idea de dónde está. No la encontré. Aquí tengo esta otra. Esta. Como que se parece más al que utilizo. Un poquito a este. Podría así. Yo creo que sí. Va a ser de esta. Porque el otro se ve como más azul. Bueno. Esta la vamos a aplicar. Pero como a toquecitos. Porque si la aplicamos como difuminándola. Queda como parchosa. O bueno. No sé cómo se diga la verdad. No sé. Maquillaje. Pero va a ser como a toques. Para que el color quede fuerte. Y no quede muy clarito. Entre más fuerte la verdad. Más bonito se ve. Porque como les digo. Yo una vez lo utilicé. Lila. Y se veía raro. No me encantó. A mí me gusta que se vea fuerte. Que se vea. Que se vea. Ok amorcitos. Me quedan como 30 segundos de grabación. Entonces. En la siguiente parte. Les voy a mostrar cómo queda. Ya con el rímel. Y. Porque no les quiero como. Dar el cortón. La verdad es que. No sabía que era tan poquito tiempo. Para mí. Que hable muchísimo. Pero bueno. Ahorita en el siguiente video. Les muestro. El resultado final. No. No se repugió. No se repugió.